Mi amor, fui al súper. Mirá lo que compré. Aceitunas con anchoas. Riquísimas. La probé en un stand. Pepinillos. Holandeses. Licor de eucalitus. Pero, tres por dos. ¿Y la harina? Harina. Me olvidé. Nosotras sí sabemos comprar. Por eso el City creó Women. Una tarjeta de crédito solo para mujeres que te ofrece 50% de descuento en todas las peluquerías, 30% en todas las farmacias y perfumerías y también 30% en los locales de indumentaria femenina en todos los shoppings. Pay to Tarjeta Women al 0800 City.